A ver viendo mis estadísticas el 97% de mi público es hombre, el 68% tiene entre 18 y 34 años lo que quiere decir que probablemente eres un estudiante de universidad o una persona que ya trabaja y como estudiante o persona que trabaja y utiliza la moto como medio de transporte una necesidad más que un lujo te puedo recomendar algunas motos que podrían ser tu primera moto o moto de uso diario en caso de que tengas otras motos no mencionaré nada de media y alta cilindrada y mucho menos de precios exorbitantes no considero como tal que unas sean mejores que otras pero si que cubran ciertas necesidades que un estudiante podría tener por lo general un estudiante no puede solventar muchos gastos hay que ser realistas y de paso si te da miedo aprender a manejar o crees que en el proceso tendrás un accidente te puede servir la Honda Dio motor confiable, mecánica simple, sistemas de frenos, CBS, una cajuela para meter tus herramientas o cuadernos iluminación LED, buen consumo y buen manejo tal vez tengas compañeros que se burlen de ti, lo sé mi primera moto también fue una motoneta y tenía compañeros que se burlaban de eso pero lo más chistoso es que ellos tenían que esperar el bus para irse a su casa 35 mil pesos como nueva y en modelos antiguos ronda entre los 22 a 27 mil pesos y si quieres algo con un diseño diferente está la Honda Navi una propuesta un tanto curiosa que trae en el mismo motor y su precio base es de 30 mil 500 pesos la siguiente moto que te voy a mencionar es la infalible y siempre confiable Itálica FT 150 Grafito la Grafito es una moto que destaca por mucho, entre sus virtudes cuesta 20 mil pesos y a veces menos si la agarras con descuento yo sé que Itálica no ensambla bien sus motos pero para esta cosa solo necesitas un juego de dados y apretarle algunas tuercas de la Grafito no se puede esperar más que ir del punto A al punto B es súper barata por donde la veas, en consumo, en mantenimientos, en refacciones como única recomendación para esta moto solo te diría que cambies las llantas por unas de mejor calidad no digo que lo hagas apenas saliendo de la agencia recuerda que eres un estudiante y que muy a huevo tienes para los materiales de tu tarea concuerdo con los comentarios que dejaron en la parodia que le hice que esta cosa es como un Zuru pero en moto si tienes algo más de presupuesto y quieres un motor un poco más refinado en el manejo está la opción de la Suzuki GN 125, la legendaria moto que viene siendo la misma desde los años 80 conocida por su fiabilidad, buen consumo de combustible, diseño simple pero estético un costo de 38 mil 500 pesos pero si te interesa un diseño más moderno está la Honda CB 125 Twister las mismas ventajas de Suzuki y también con un motor confiable solo tiene 4 marchas pero créeme que en ciudad está de sobra cuesta 36 mil pesos personalmente prefiero la Twister 125 solo por tener llantas sin cámara es super útil por si se te poncho una llanta solo tienes que dejar lo que poncho la llanta ahí y el aire no saldrá para algunos es algo sin importancia pero a mi me tocó una llanta ponchada precisamente en un día de examen y eso para mi fue una salvación ahora si quieres algo similar pero con un menor precio está la Italica 125Z no suele presentar muchos problemas graves, esta si con 5 marchas y la estética similar a la Twister 125 con un valor de 33 mil pesos mexicanos con la diferencia que la Twister 125 se revende mucho mejor que la 125Z te lo digo por experiencia tienes cualquier moto Honda o Yamaha y sale alguien de la coladera diciéndote Honda es Honda y te la compra como si fuera nueva y teniendo una alternativa para Suzuki está la RC 125 que literalmente fue un copiar y pegar en el diseño Italica lo cataloga como chopper para engañar a los incrédulos, eso ya lo sabemos pero es mucho más barata con 26 mil 500 pesos, 12 mil pesos de diferencia ahí si lo puedes pensar un poquito, la diferencia de precios es considerable la GN 125 tendrá mejor reventa, eso está claro pero 12 mil pesos es una diferencia que ya se nota para cuando un estudiante tiene que asumir el gasto pero está genial que siempre existan estas opciones lo mismo, pero más barato Italica DT110 de esta moto no se puede decir mucho, es el cuadro de una bicicleta con motor la ficha técnica es irrelevante, no se puede pedir potencia a una moto de 110 centímetros cúbicos tiene un precio de lista de 19 mil 500 pesos pero desde la página oficial su promoción vigente es a meses sin intereses y no le tomé captura a la anterior porque ya expiró y era un bono de mil pesos de descuento las promociones van rotando y solo es cuestión de que escojas la que más te convenga un problema común de esta moto es que la tapa del tanque de gasolina no sella y suele filtrar y normalmente veo que le ponen una bolsa de plástico como empaque no los juzgo, entiendo que se compraron la moto más barata de la marca más barata no la encontré equivalentes en otras marcas pero sigamos por cierto la FT125 es otra gran opción, cuesta 19 mil pesos confiable, inestable en curvas, duradera y vibra mucho pero excelente para ir a la escuela y ganar un poco de dinero siendo repartidor su equivalente en Colombia es la NKD125 con colores más bonitos, freno de disco frontal y sliders eso es excelente aunque desconozco si 5 millones 990 mil sea poco dinero para ustedes los colombianos la verdad desconozco cómo funciona su economía y cuál es el salario mínimo para asumir si esta moto es barata o no para Guatemala, Honduras y El Salvador lo más cercano que encontré es la Taipan 150 igual con sliders de serie y colores más bonitos honestamente los precios no los incluyen en su página web por lo que me da la impresión de que abusan un poco con ello ahora sí, si ya de plano tienes olor a salario mínimo, vives debajo de un puente la ST90 es tu última alternativa sería complicado que lleves a otra persona en esta cosa, solo puedes ir tú y tus penas pero para transporte personal está estupendo consume tan poquita gasolina que se mueve gracias al Espíritu Santo y aunque en la página oficial de Itálica ya está descontinuada la puedes encontrar en tiendas departamentales su precio de lista era de 18 mil pesos pero te aseguro que la encontrarás por menos cuando las andan rematando incluso de segunda mano es buena opción, su precio ronda los 6 mil pesos en buenas condiciones y no te hagas wey que te acabo de ver inscribiéndote en la beca de universidad y con tu primer pago la meta te la compras le haces el servicio completo, arreglas de efectos, llenas el tanque y todavía te sobran 100 pesos para gastarlo en lo desgraciado con tus amigos en una banqueta ¿qué más quieres? y complementando el video pasado, pondré alguna de las motos que ustedes recomendaron primero la Boxer 150 Sofiro nos comenta que le costó 31 mil pesos pero cuesta 30 mil 999, maldito mentiroso de mierda nah, si está bien investigando un poco la moto es muy fiable y de mecánica simple no encontré si Bayaz maneja algún tipo de llamados a revisión pero no creo que presente problemas mayores lo que si es una pena es que la mencioné en el video de hace más de un año y costaba poquito más de 26 mil pesos en un año si ha tenido un incremento considerable Luis López nos comenta la línea DM de Itálica ya es algo costosa la verdad pero veamos a la más pequeña 32 mil pesos y me sorprende que en un año solo haya subido 3 mil pesos no 5 mil como Bayaz ni 18 mil como Yamaha ahora retomando el tema de la pobreza extrema tenemos a Velocity no subnormal, las motos no me refiero a las bicicletas para que no te quejes de que no dije nada de acuerdo a tu presupuesto míralo del lado positivo tiene dos ruedas como una moto es eco-friendly ya no tienes que esperar el bus y te ejercitas ventajas por donde las veas bro sirve en lo que sales de tu complicada situación o migras a otro lugar para buscar un mejor futuro recogiendo fresas en Canadá y la moto más cara que se puede hablar para un estudiambre es la Hero Home 160R para esta moto creo que es mejor saberle un poco a la mecánica saber hacer tus propios servicios y arreglar detalles menores ya que el servicio de Itálica es probable que no le hagan nada o te puedan joder la moto tiene doble freno de disco, ABS, monocanal, iluminación LED, buena potencia y consumo de combustible la puedes sacar a crédito a cambio de tu alma por 3000 años a un sobreprecio como cualquier Itálica le quiero dar el beneficio de la duda de que es una buena moto porque en países en donde ya ha tenido presencia ha sido una moto aceptable por su precio ahora bien, sé que nadie te dice que hacer porque eres una máquina experta en decisiones financieras así que si no te interesa ninguna de estas opciones solo te quiero recomendar que evites lo siguiente cualquier moto, Velocity, es una marca de bicicletas wey que vende motos ninguno de sus modelos tiene nada que Itálica no tenga no tiene nada interesante lo mismo con Islo y Carabella si quieres perder tu tiempo mejor compra un bote de pintura tíralo al piso y espera que se seque tendrás una experiencia similar a comprar cualquier moto de estas marcas no tienen refacciones, nulo servicio post venta con vento no podrías tener muchos problemas o en teoría no deberías tiene motos que si son muy buenas muchas son repetidas y sacan versión tras versión de la misma moto yo asumo que con vento podrías tomar una decisión algo arriesgada y lo único que te recomiendo es que no tomes riesgos innecesarios tanca no 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 Gracias.